¿Cómo se monitorea en las instituciones educativas el estado de las infraestructuras y sobre todo de estos ejercicios? Bueno, en realidad ya hay unos protocolos. Esos protocolos están dentro de la política de gestión de riesgo del Ministerio de Educación. Hay unas fichas que se tienen que llenar. Los directores tienen un espacio de tiempo para poder informar directamente al Ministerio de Educación cuál es la realidad de su institución luego de realizado el sismo. Entonces acá tenemos unos minutos para poder hacerlo. El director ya conoce, hay unos tiempos que nos permitirían a nosotros como Ministerio conocer cuál es la realidad de su infraestructura para poder en la medida posible atender y también derivar a las entidades correspondientes para que puedan atender esa realidad. En preliminar, ¿se podría saber cuántas son las instituciones que no están en buenas condiciones? No, definitivamente, pero repito, hay un paso de tiempo y recordemos que si la situación real es de un sismo, este simulacro es de una magnitud fuertísima. O sea, tenemos acá 8.8 de intensidad y casi 9 en la escala de Mercaldi. Entonces, en realidad es uno de los sismos más fuertes. Si eso ocurre de verdad, hay que ser también correctos en afirmar que va a ser bien difícil la comunicación. Entonces, la entidad depende de sí misma, por lo menos por un espacio de tiempo para poder enfrentar esa situación. Estamos sujetos también, no solamente a la preparación que tenemos, sino también a que las condiciones que permitan esa coordinación, llámese internet, llámese línea de celular, ¿no es cierto?, sigan funcionando y sabemos que en estos casos es bien complicado que ello ocurra, ¿no? Pero entendemos que esta preparación es para que justamente si esos recursos los tenemos a disposición, los directoras puedan comunicar rápidamente cuál es la realidad de la infraestructura y por lo tanto atender esa situación.